¿Qué es Pablo Verde, que lo conocemos desde hace años? Por supuesto, nosotros a Pablo Verde, que lo conocemos desde hace años, es una persona honesta, decente, que siempre trabajó de cara a su comunidad, que su comunidad lo conoce, y la verdad que nos duele muchísimo esto porque lo vemos que está empañado con lo electoral, ¿no? A un mes de las elecciones, una denuncia tan grave sobre una municipalidad, sobre cosas que, indudablemente, uno desconoce la veracidad de esta denuncia, lo deberá determinar la justicia, ojalá que la justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias para saber realmente lo que sucedió, pero lo que nosotros sabemos hasta el momento es que solamente hay una denuncia de un abogado, que el abogado tiene vínculos con el ex intendente Fischer, porque de hecho fue la persona que defendió al intendente Fischer en función de las denuncias y de la posterior auditoría que hizo la actual administración para con la anterior, y nos llama poderosamente la atención, y para serles sinceros, nos duele que se intente empañar el buen nombre de una persona decente que trabaja por su comunidad y que, bueno, y que tiene familia y su familia sufre por esta situación, con lo cual esperamos que la justicia esclarezca esto, que esclarezca esto, y quienes hoy están haciendo algunas apreciaciones negativas, que tengan que disculparse con los factores, porque la política no puede llegar hasta determinados límites, y entendemos que ha cruzado algunos límites en este caso. Claro. ¿Usted cree que Verdequia podría haber tomado alguna acción él por su cuenta, de hacer una investigación propia, de ver qué ha sucedido, qué de verdad en estas facturas, digo, esa parte, digo, ¿no le parece que podría haber completado algo? No sé, mi punto de vista. No, a ver, Verdequia se puso a disposición de la justicia el primer día y puso a disposición de la justicia a todos sus funcionarios, lo que nos llama, a ver, esto es una denuncia que Verdequia la conoce de prácticamente el día que sale en la capital cuando usted hace el informe y al otro día se llena la municipalidad. A ver, yo soy de Ugués, el único pueblo que se intervino en la provincia de Santa Fe por corrupción del presidente de la comuna. Nosotros nos cansamos de hacer denuncias penales, nos cansamos de pedir que se investiguen, y nunca se allanó la comuna de Ugués. Lo único que se hizo fue una auditoría contable por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo digo, tanto a mí como a Verdequia, como a un montón de dirigentes que creemos en Verdequia, y ponemos las manos en el fuego por Verdequia, nos llama poderosamente la atención. A ver, no es fácil reaccionar a una denuncia que uno la ve en un medio de comunicación y al otro día vienen y te llenan la municipalidad. Usted, Walter, ¿cuántas municipalidades conoce que se hayan allanado? No, 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 no recuerdo eso. Bueno, bueno, y yo le puedo asegurar que en Ugués, los cheques rebotados, el presidente de la comuna, se giraba fondos de la cuenta de la comuna a la cuenta de su madre o a la cuenta de sus amigos. Y así mismo no se allanaba nada. Ni venía las TOE, ni venía la policía, ni venía nada. El tipo solamente lo pudimos correr cuando la provincia mandó el proyecto de ley y posteriormente la legislatura sancionó la ley de intervención del comuna posterior a que el mismo haya perdido las elecciones para con nosotros. Entonces hay cosas que me llaman la atención. A veces la justicia, los jueces, los fiscales son demasiado rápidos para actuar en algunos casos y demasiado lentos para actuar en otros casos. La auditoría que presentó el intendente Verdequia sobre la administración de Fischer fue contundente y se presentó a la justicia. Y el mismo fiscal, entre esos años y medio, la verdad que no sabemos qué medida contundente tomó. Ahora lo que sabemos es que en un día el mismo fiscal mandó a llenar la municipalidad de Ampron. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿qué puede haber pasado con esta factura, Pujaro? Pero es que no tenemos ni idea de qué es lo que se está hablando. En una municipalidad por mes entran 5.000, 6.000, 7.000 facturas. Es imposible que el intendente pueda saber de qué facturas le están hablando si no tiene acceso a la causa. Ahora, lo que yo digo, lo que a mí no me preocupa es que pueda haber una factura apócrifa como leía en los medios de comunicación. Lo que me preocuparía, sinceramente, es que la mercadería no haya ingresado a la municipalidad. A ver, facturas apócrifas quiere decir que una persona defraudó a la municipalidad presentándole una factura que no era correcta. Lo que no puede suceder, lo que sí sería un delito de defraudación al Estado, es que se haya pagado esa factura y no haya ingresado a la mercadería. Y yo les puedo asegurar que la municipalidad de Ampron, porque conozco al intendente Verdequia, absolutamente ingresaron todos los bienes y servicios que contan a las 6.000 o 7.000 facturas que hay, que ingresan a la municipalidad por mes. Ahora, ¿de qué facturas se está hablando? No tengo idea, usted decía que el abogado decía que había 24 facturas, había 9 solamente. Claro, eso es lo que... Bueno, yo le hago una pregunta. A ver, ¿y cómo sabe el abogado que había 24 facturas y aquí había 9 y no 24? ¿Y dónde sacó las otras 15 facturas? No le llamo la atención a usted. Sí, no, él dice que... Bueno, como que fueron sacadas, que entre que él hizo la denuncia. Claro, no están en la municipalidad y él las tiene. Quiere decir que ¿quién se las dio a él? La persona que defraudó al fiscal. Bueno, entonces que explique él quiénes son esas facturas. Si hay 24 facturas y resulta que no hay 15, porque hay 9 solamente, que explique él de dónde las sacó. Se da cuenta que acá hay toda una cuestión muy rara que se cruza y se tiñe con la política. Porque nosotros no le vamos a pedir de ninguna manera al fiscal que lo investigue. Lo que queremos también es, estamos en el medio de un proceso electoral y en el medio una denuncia política. Porque el abogado, quiero saber qué interés se lo mueve, no para hacer la presentación judicial, que está muy bien que la haga, porque supuestamente hay un delito que hace conferencias de prensa permanentemente, que va a los medios de Antron a hablar. Si su motivación es que la justicia investigue y que los responsables se han sancionado, la denuncia debería haber terminado en la justicia. Y este abogado, que no recuerdo su nombre, hace conferencias de prensa en Caña de Gómez, hace conferencias de prensa en Antron, va a los medios. Hay cosas que me llaman absolutamente y poderosamente la atención.